Bueno, en primer lugar, como coordinador de la Agencia Universitaria, les doy las bienvenidas a todos y a todas. Estamos muy contentos de poder dar inicio a este panel. Agradezco también al arquitecto Pablo Pachou, también por la generosidad de aceptar ser moderador de este panel. Algunos ya los conocemos desde otros momentos de la vida, de la existencia. Me alegro mucho de verlos por ahí, a Marcos Luf, a Marcos Sikoski también, a Liliana, que nos vemos también en los otros paneles. Así que bueno, muy feliz de poder encontrarnos nuevamente. Simplemente vamos a recordar algunas cuestiones de forma en términos de lo que son las presentaciones. Ahora en un ratito le doy la palabra a Pablo, pero la intención es que puedan tener entre 8 y 10 minutos, del cual Pablo va a estar atento para poder tomarles el tiempo, de tal manera que todos tengamos el mismo tiempo para poder expresar. Y después seguramente vamos a tener un momento en el cual podemos intercambiar, porque este es un panel relativamente pequeño en términos de cantidad de gente. Así que eso nos va a dar el tiempo también para poder charlar un poco, que quizá en los otros paneles no tuvimos porque éramos demasiado. Así que vamos a aprovechar este privilegio que tenemos nosotros de estar acá para poder charlar y dialogar. Esta actividad se enmarca en conjunto de actividades que viene haciendo la Agencia Universitaria. Nosotros con esta actividad damos cuenta y damos respuesta, si se quiere, a una petición fundamental que está en la Carta Orgánica Municipal. Esto ya lo veníamos repitiendo en la apertura de los otros paneles, pero es muy importante decirlo siempre, en el capítulo 4, en el artículo 80, cuando habla específicamente de cultura y educación, justamente hace referencia a esto, no es que el municipio va a promover, va a organizar, garantizar y ejecutar este tipo de acciones de investigación, innovación y aplicación tecnológica en coordinación con diferentes universidades e institutos. Entonces, esta actividad se enmarca justamente en esto que pide, que solicita la Carta Orgánica Municipal como ley máxima dentro del municipio. Así que, y este es, de lo cual nosotros tenemos registro, esta es la primera actividad de este tipo que se realiza. Nosotros en este primer simposio de investigación, extensión y desarrollo local, tenemos siete paneles en total, tenemos 62 trabajos que se presentaron, lo cual es muchísimo, de 16 instituciones. En total, quizás no todos, pero van a estar representados 160 expositores en total. Esta mañana tuvimos un conversatorio con ocho especialistas invitados, lo cual estuvo muy rico, había muchos referentes de la academia, por un lado, referentes de diferentes instituciones y también referentes de la gestión municipal. Y bueno, y detrás, en este momento, detrás de las cámaras, detrás de las computadoras, hay mucha gente que está tomando nota, que está encargándose de la transmisión para que esto salga lo mejor posible dentro de nuestras posibilidades. Bueno, simplemente que resaltar que este es un espacio de diálogo, un espacio de encuentro, un espacio de democratización de conocimiento y sobre todo también un espacio de divulgación científica. Entonces, este espacio lo queremos cuidar, lo queremos proteger, pero también ensalzarlo con los trabajos que ustedes vienen a presentar ahora. En nombre del intendente, que nos transmitió el saludo para que le hagamos llegar a cada uno de ustedes, bueno, le transmito su cercanía, su saludo. Le vamos a pedir que cuando tengan la exposición, cuando a cada uno le toque exponer, obviamente que puedan tener su cámara encendida, que puedan también tener, como esto sale también en YouTube, que puedan tener bien la nomenclatura de su nombre y apellido bien abajo. Y nosotros vamos, si es posible, vamos a ir pasando los PowerPoints que tenemos o las presentaciones que tenemos de cada uno. En el caso de que ustedes quieran, lo pueden pasar a ustedes o si no, nos dicen previamente, ¿sí? Si ustedes dicen, bueno, quiero que nosotros lo podamos pasar tranquilamente porque acá el equipo técnico está para eso. Agradezco a José, que está detrás de toda la cuestión técnica para que esto salga bien, de Gerardo y de Jorge, también que nos están acompañando acá. Les agradezco nuevamente a ustedes y le doy la palabra a Pablo para que iniciemos este panel. Bueno, buenas tardes, son de todo, bienvenidos a todos y agradecer a Carlos y a la agencia, obviamente a la municipalidad, por tener dentro de sus políticas, digamos, de Estado, a las universidades, a las instituciones que tenemos la obligación y la responsabilidad de generar conocimiento, pero a su vez de poder trabajar sobre las necesidades locales. Y en este particular encuentro en que nos encontramos ahora, vamos a recibir seis trabajos, algunos de investigación, otros de extensión, e incluso proyectos, que tienen como común denominador este cuarto panel llamado Historia, Patrimonio, Cultura y Turismo. En este caso vamos a estar más enfocados en la historia y el patrimonio. Veo que hay una constante acá, digamos, hay tres instituciones que evidentemente trabajan muy fuerte este tema, como son el Instituto Superior Ruiz Antonio Montoya, y la UCAMI y la Universidad Católica de Santa Fe. Así que está muy bueno que compartamos en la ciudad esta preocupación, y bueno, sería interesante buscar de alguna manera, dentro de estos intereses comunes que evidentemente tenemos, buscar generar nuevos lazos que hoy, gracias a la municipalidad, los podemos tener en este lugar. Vamos a iniciar con el primer trabajo, que se llama Reducciones Jesuíticas de Misiones, y está a cargo de María Mengarejo. María, si te querés presentar, y bueno, si querés compartir tu pantalla, o si no tenés que pedirle a los administradores. Recordámoslo de los 10 minutos, a los 8 minutos más o menos yo le voy a estar avisando, así cerramos cada uno de los paneles de la mejor manera, y al final va a haber lugar para preguntas. Gracias. Gracias Pablo, buenas tardes a todos. Mi nombre es María Melgarejo, como pueden ver en la pantalla, y voy a exponer sobre el trabajo que venimos haciendo desde el Centro de Investigaciones Históricas Guillermo Curlón, del Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya, sobre las misiones jesuíticas situadas en nuestra provincia, cuyos restos, digamos, que hoy llamamos ruinas, se encuentran en nuestra provincia. Voy a compartir pantalla yo, Pablo, y a todos les aviso, porque a última hora hice algunos pequeños retoques ortográficos y demás, que nunca dejan de aparecer. Así que bueno, comienzo. A ver. Bien, ¿se puede ver? ¿Lo pueden visualizar? Perfecto. Bien, Fusiones Jesuíticas de la provincia de Misiones es un proyecto de investigación que surgió a partir del Centro de Investigaciones Históricas Guillermo Curlón, que es un centro que surgió como centro de aplicación dentro de los profesorados, en particular dentro del profesorado de la carrera de Historia, en el año 1975, y ya su primer director, que fue Mario Oscar Guerra, como que fue visionario, digamos, en esto de la regionalización de los contenidos en la provincia. Justamente la finalidad de este centro fue la de incentivar la investigación, realizar investigación de tipo regional, es decir, sobre la historia regional, y poder mejorar, digamos, la calidad de la enseñanza de la historia regional en las instituciones educativas. El nombre de este centro se debe fundamentalmente al historiador Guillermo Curlón, que reconocemos como uno de los más importantes sobre las misiones jesuíticas, y que en el año 1962, a instancia de Monseñor Jorge Temerer, que daba mucho impulso a este tipo de investigación, a todo lo que tenía que ver con la esencia y con la impronta misionera en nuestra provincia, publicó la obra Las misiones jesuíticas de los pueblos guaraníes. A partir de 1994, nuestro centro lleva el nombre de Guillermo Furlón. Esta colección, digamos, o serie, surge en el año 2007, cuando se publicó la primera, la primera de estas, el primer número de esta serie, que fue la reducción de Nuestra Señora de Loreto. Tenemos a la fecha, tenemos otras publicaciones, que quiero aclarar, el conjunto de las reducciones, o de los restos que denominamos ruinas, que se encuentran en nuestra provincia, son en total 11, de las cuales llevamos hasta ahora seis publicaciones, es decir, seis reducciones que hemos investigado y han salido a la luz, a publicación, que sería la que mencioné recién, la reducción de San Ignacio Miní, la reducción de Santana, la reducción de Concepción, la reducción de San José y la reducción de Santa María. ¿Cuáles fueron nuestros objetivos y nuestra metodología de trabajo al proyectar este sueño, digamos? Se buscó, fundamentalmente, explicar el contexto de fundación de las reducciones jesuíticas, de cada una, diría así, cómo fue su evolución, su desarrollo en el territorio, en el original, digamos, donde se fundaron, porque la mayoría de ellas sufrieron traslados, hasta asentarse definitivamente en la provincia de Misiones. Y de qué manera se logró la promoción de la población natural mediante la evangelización y el proyecto reduccional. también las publicaciones, la investigación apunta al desarrollo, a la consolidación de las reducciones, al periodo posjesuítico y al siglo XIX, e incluso algunos principios del XX, en los que podemos situar la refundación a partir de proyectos de colonización, ya sea de tipo oficial o de tipo privado. Las fuentes que utilizamos fundamentalmente son las cartas ánuales, que son las cartas enviadas por los institutos superiores, a su vez, a sus superiores, jesuitas. Y también obras contemporáneas o autores que se pueden tomar como fuentes, como Antonio Ruiz de Montaña, y a su vez otras obras de viajeros que han relatado, que han registrado esos relatos en distintas publicaciones que corresponden al siglo XIX, y archivos de fuentes escritas, tales como los de archivos de gobernación, de la Casa de Gobierno de Misiones. La primera de ellas, referenciada recién, la reducción de Nuestra Señora de Loreto, coincide su publicación con los 50 años de la primera diócesis, la creación de la diócesis de Posadas en 1957, bueno, en el 2007 se celebraban los 50 años. En esta obra se resta, digamos, la tradición la devoción de la Virgen de Loreto ya en la etapa de la reducción y se marca, digamos, o se reseña su continuidad en las distintas etapas de la evolución de esta reducción hasta el presente en el que el pueblo de Loreto donde residen las ruinas se ha convertido en centro de espiritualidad religiosa de la feligracía católica misionera. La reducción de San Ignacio coincide, digamos, San Ignacio y Loreto fueron las dos reducciones que pudieron trasladarse junto con población remanente de otros pueblos que habían sido destruidos por los bandirantes en la región del Guairá. Ambas se trasladaron al territorio de la región del Llavebirí y se reinstalaron allí logrando su consolidación. San Ignacio logró ser con el tiempo una de las colonias nacionales que más desarrollo obtuvo en la etapa inicial. La reducción de Santa Ana también en este caso hablamos de un exo o una transmigración ya que esta reducción se situó inicialmente en la región del Taje en el territorio brasileño una de las regiones de la provincia jesuita del Paraguay y luego de la extrusión de los jesuitas cuando pasó o sufrió digamos todos los avatares de las guerras del litoral revolucionarias hasta en el siglo XIX también fue refundada como colonia como pueblo. La reducción de Concepción Concepción bueno en estas reducciones podemos digamos y señalar fundamentalmente que sus fundadores o sacerdotes que tuvieron una amplia labor en estas reducciones son hoy referentes históricos y espirituales en nuestra región como Antonio Ruiz de Montoya como Roque González de Santa Cruz un fundador de la reducción de Concepción que se transforman en digamos en una especie de reducción que de alguna manera tenía que ver con la soberanía digamos del territorio porque se sitúa en orillas del Uruguay mientras que las otras reducciones estaban situadas sobre el Paraná también dentro de esta publicación analizamos la etapa postreduccional las décadas revolucionarias los relatos de los viajeros que pudieron pudieron visitarla y ver como había resultado la etapa postreduccional hasta también estudiar los orígenes sus orígenes como colonia a principios del siglo XX la reducción de San José también fundada en la región del Tapé como como Santa Ana que también se traslada a territorio actual de Misiones y tras la expulsión de los jesuitas comienza digamos bueno también fue parte de las luchas del litoral y también logra es decir se refunda hacia el reconocimiento a lo que fue la antigua reducción en 1892 uno de los personajes jesuiticos más importantes que se destacó allí fue Antonio Zep y ya en la refundación como colonia el agrimensor Juan Queirel la reducción de Santa María es la sexta publicación también con la misma línea evolutiva digamos es decir de su fundación en la región del Iguazú su traslado al territorio actual de Misiones y señalamos como importante digamos que es una de las sedes de la imprenta de Misiones que había recorrido también o que recorrió también en su momento Loreto y San Javier y finalmente también se culmina o sea la última etapa analizada en esta obra es la creación de la colonia aquí podemos ver las seis publicaciones que tenemos a la fecha y en preparación tenemos ya prácticamente a punto de ser editada de ser publicada la reducción de apóstoles y en tarea de redacción tenemos las reducciones de Corpus Christi San Francisco Javier Mártires y Nuestra Señora de la Candelaria muy bien muchas gracias perfecto perfecto atención en tiempo de descuento metiste un gol ahí felicitaciones por la por toda esta producción la verdad que es muy prolífico el instituto buenísimo bueno y toda esta producción la he escrito del instituto vamos a pasar a lo que sería una intervención un proyecto en este caso realizado por una alumna de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Santa Fe Soraya Vega bienvenida hola buenas tardes espero que se me escuche bien bueno y yo también voy a optar por compartir pantalla si me permiten voy mi proyecto se trata de un museo y habla sobre la memoria del patrimonio que ha sido perdido a causa del embalse de la represa de la sileta en el año 1990 se inaugura el puente internacional San Roque González de Santa Cruz y cuatro años después se inaugura la central hidroeléctrica de la sileta comenzando así la generación de energía eléctrica a partir de las turbinas trabajando a puerta 76 esto dando un margen de más o menos siete metros de subida del nivel del río hacia las costas de la ciudad de Posadas gran parte del territorio de Corrientes y de la costa de la ciudad de Infernación en la República del Paraguay en el año 2016 la jota sin embargo se eleva al número 78 desinstalando así el estatus que mantenía la jota en la línea del 76 en el 2011 la EBI termina de trabajar y culmina con la jota de diseño 83 de 83 metros sobre el nivel del mar generando así la josta y el borde costero que las reconocemos actualmente en nuestra ciudad y en la vecina ciudad de Infernación ese es un mapa donde se expone todo el patrimonio histórico arquitectónico que tenemos en la ciudad de Posadas donde se ve por donde pasa la linchera el origen de la ciudad del puerto la estación de Ferrojaril ya que no existen sin embargo desde el CUAP nos indican que el patrimonio construido de esta ciudad y el conjunto de edificaciones de espacios que constituyen interesan como componentes de la ciudad y por sus razones de índole histórico urbanística arquitectónica y cultural y deben ser valoradas por toda la ciudadanía porque eso nos da y forma parte de nuestra identidad posadena y misionera sin embargo este patrimonio que ha sido perdido a causa de nuestra historia no se expone ni se valora desde ningún tipo de proyectos ni se ven reflejados en la ciudad esto dejó como consecuencia una gran cantidad de familias relocalizadas y de superficie perdida haciendo que la memoria ribereña de toda nuestra historia sea expuesta en la periferia de la ciudad distribuida y fragmentada así como lo podemos ver en el gráfico que intenté representar a partir de eso surge un proyecto arquitectónico con la idea de recuperar el patrimonio perdido y tomando como fuerza principal la historia atrapada debajo de la tierra como un concepto más allá de conceptos y no yendo más hacia lo literal para desarrollar este museo ya que hay gran cantidad de información fotográfica al respecto lo que intenté hacer es narrar esta historia y clasificarla a través de cuatro ejes siendo el fuente como el común denominador de fuente de vida de trabajo y de comunicación de toda la ciudad este proyecto estaría emplazado en un lugar estratégico cerca de la castanera y en conexión directa con ciertos patrimonios que tenemos en la ciudad como por ejemplo el mercado modelo de la placita los monoblogs de viviendas el centro cultural Vicente Ciudades el puerto de la ciudad y la ya extinguida península Gélez esta imagen que ven acá es un proyecto desarrollado desde el ámbito de escala urbana que realicé con mi grupo arquitectura y bueno donde está emplazado el proyecto estaría organizado y queriendo conectarse con el río el lugar y el sitio tiene la característica de por donde pasaba el arroyosamiento para que tengan más o menos una ubicación que se encuentra al terreno al lado de la escuela y de las capillas de la Maris bueno el proyecto trata de conectar todos estos espacios y tener una comunicación fluida desde la ciudad hacia el río y nada este cuadrito el cronograma que se ve al lado nomás trata de referenciar el desarrollo de toda nuestra historia y cómo este museo podría estar inaugurado dentro de el aniversario 160 de nuestra ciudad la imagen que se trata de que se trabajó para este proyecto trata de una imagen trabajando la horizontalidad siendo viable y vivencialmente todo ese espacio trabajando desde la jala del peatón conectando siempre y tratando de insertivar y tensionar todo el edificio hacia el río y la costanera tomando como también premisas del proyecto de diseño todo el tema de las características del terreno de sus orientaciones y demás este proyecto rescata mucho la cualidad que tiene el barrio y la esencia del mismo desarrollando una plaza de reencuentro donde generalmente ya se toma como costumbre de los vecinos recordar todas esas vivencias de esos lugares y demás siempre reconociendo las características naturales del terreno y el programa básicamente se va a desarrollar con una biblioteca pública que se va a llamar Sin Solo y un bar de hierbas naturales que va a servir como propuesta y va a tener relación directa con las actividades circundantes más que nada la atención que tenemos con la placita y las costumbres locales el museo se va a desarrollar entonces a través de esos cuatro ejes donde se van a exponer de manera fluida y vivencial el tema de todas las fotografías videos representaciones en escala de 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 lanchas de 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 los trenes los carriles y bueno algunos de los elementos que tengamos por ahí la manifestación física de este edificio va a ser lo más sutil posible tratamos de respetar muchísimo la escala y también tiene su figura no es para nada caprichosa sino que tratamos de representar todo eso pero con imágenes simples con formas simples volúmenes retales tecnológicos y demás no más que se tiene muy en cuenta la el el aspecto biofirmático del edificio que hoy por hoy es impensable para edificios actuales como por ejemplo la eficiencia en el uso del agua y también de sus orientaciones y materialidades estas son algunas imágenes de representativas de cómo sería ese espacio siempre tomando aspectos de espíritu ferrolocales ferroviarios y bueno nada eso serían más o menos las visuales interiores del museo como recorridos añorando todo esas épocas bueno y para finalizar no más quiero cerrar con esta frase del historiador Felipe Pina que dice que la historia de un país es su identidad es todo lo que nos pasó como sociedad desde que nacimos hacia el presente y allí están registrados nuestros triunfos y nuestras derrotas nuestras alegrías y tristezas nuestras glorias y miserias debemos acercar nuestra historia a nuestra gente para que la quieran para que la reconquisten para que la disfruten de una maravillosa herencia en común bueno muchas gracias eso es todo muy bien muchas gracias Soraya no sé si se me entendió si se vio todo se vio perfecto bien bueno recordamos que pueden hacer ir haciendo preguntas o las van haciendo ahora desde el chat para que después los disertantes puedan hacer una especie de círculo digamos de preguntas respuestas y una especie de conversatorio lo mismo vamos a estar recibiendo quizás preguntas por parte del público que nos sigue por YouTube bueno continuando un poco con el tema del patrimonio visto desde la educación vamos a dar lugar a Mario Megarejo que nos va a contar sobre la enseñanza del patrimonio en la facultad de arquitectura y cuando hablamos de patrimonio en este caso sería de la arquitectura moderna cuando quieras Mario bueno buenas tardes a todos yo voy a compartir pantalla gracias Pablo por la por la presentación a ver voy a poner un ratito mi cronómetro ahí les comparto bueno como les decía Pablo básicamente yo les voy a comentar una experiencia que tiene que ver con lo educativo pero que por supuesto por la cuestión del panel ¿no? del eje tiene por supuesto que ver con el patrimonio en este caso lo que se va a intentar vincular va a ser lo que se denomina el patrimonio de la arquitectura moderna en posadas la educación es decir de qué forma este patrimonio se enseña en la facultad de arquitectura este panel nosotros lo presentamos junto con la arquitecta Alina Vistoletti y la arquitecta Caterina Bernélez dentro de la facultad de arquitectura de la católica de Santa Fe sede posadas y tiene que ver básicamente con una con una cátedra ¿no? donde se enseña este este contenido donde se desarrolla por el lapso de un año es una cátedra optativa que se viene dictando desde el año 2017 y se terminó de dictar hace poco tiempo durante el año 2020 entonces como les comentaba esto intenta un poco vincular el patrimonio moderno de la ciudad de posadas la enseñanza en el aula que es un poco lo que se muestra acá en estas fotos del medio y otra pata muy importante que es la propia experimentación de los alumnos con respecto a las obras porque a diferencia de las otras historias que se dictan dentro de la facultad esta es una de las únicas que permite vivenciar y experimentar las obras ¿sí? en que se estudian en el aula de forma teórica ¿no? por eso acá nosotros diferenciamos muy bien la dimensión teórica que se da en el aula y la dimensión vivencial que tiene que ver con la visita a las obras en este caso ahí en las imágenes tenemos dos ejemplos de nuestro patrimonio moderno de posadas que es la usina ahí arriba y el CAPS unidad sanitaria en Villasarita ahí por la calle Hernández detrás del palacio legislativo y esta imagen que aparece a la izquierda es un poco el punto de partida que de esto que nosotros denominamos arquitectura moderna que una aclaración básica muy importante para comprender primeramente es que cuando estamos hablando de arquitectura moderna no se refiere a la arquitectura actual sino que se refiere a la arquitectura que se hizo en el mundo desde la década del 20 hasta la década del 60 aproximadamente y que tuvo capítulos en nuestro país y también en nuestra provincia y esta imagen que ustedes ven aquí a la izquierda este plano es el plano del primer plan regulador que tuvo la ciudad de Posadas que fue el denominado Plan Urbis de 1957 el nombre le viene justamente del grupo de arquitectos que proyectó este plan que estaba justamente pensado y planificado a partir de los postulados del urbanismo y la arquitectura moderna que durante la década del 50 estaba muy en boga en la República Argentina en el mundo también en una fase ya tardía digamos y a partir de este plan y de una serie de concursos de arquitectura esta arquitectura y este urbanismo moderno van a desembarcar en nuestra provincia en el caso particular del primer plan regulador que tuvo la ciudad de Posadas este plan implicaba por supuesto como ustedes pueden darse cuenta si es que en algún momento pudieron ver algún plano actual por ejemplo de la ciudad de Posadas el plan que proponía el grupo de Urbis era muy diferente de la trama urbana que tradicionalmente ha tenido y sigue teniendo Posadas dentro de ese plan se contemplaban una serie de componentes por ejemplo las unidades vecinales que están aquí en lo que sería la parte sur de la ciudad un sector administrativo en lo que sería aproximadamente el casco céntrico entre las cuatro avenidas toda la parte industrial y de transporte en lo que sería hoy de la avenida Corrientes hacia el oeste y este plan que bueno digamos por las por el devenir no es cierto de la situación contextual de ese momento no se llegó a materializar íntegramente pero sí ha dejado algunos testimonios arquitectónicos muy importantes dentro de lo que es hoy la ciudad de Posadas y que fueron no solamente testimonios arquitectónicos importantes de esta arquitectura sino que también expresaban el momento político de ese momento que era un momento muy importante por la cuestión de la reciente provincialización del territorio nacional entonces yo le voy a pasar a mostrar rápidamente la producción de los alumnos que tuvieron que ver justamente con estas obras que están identificadas ahí en la imagen de la izquierda acá tenemos el esto va por orden cronológico ¿no? el edificio de correos y telecomunicaciones una obra de 1953 acá vamos a tener a la izquierda el edificio una imagen del edificio original en su contexto original y la producción de los alumnos que en este caso básicamente les voy a mostrar maquetas porque es lo que más por ahí el espacio que tenemos y el tiempo que tenemos es lo que es más apropiado para mostrar acá tenemos las maquetas una maqueta de conjunto aquí arriba y una maqueta en corte que muestra también el sector de lo que es sobre la calle Ayacucho después vamos a tener en la obra número 2 el CAPS que está ubicado en el parque paraguayo obra de Clorindo Testa y equipo acá tenemos las imágenes a la izquierda originales y a la derecha la maqueta también muy bien lograda por los alumnos después vamos a tener una maqueta de la remodelación de la plaza 9 de julio obra de arquitectos locales como Jorge Pomar y Carlos Alberto Tito Morales acá tenemos la resultante en la maqueta acá tenemos a la izquierda abajo lo que sería el plano de la plaza 9 de julio y aquí arriba tenemos la plaza 9 de julio antes de la intervención que era en su trazado bastante parecida a la plaza San Martín es decir que era un trazado digamos tradicional después vamos a tener el mercado modelo que justamente estaba hablando recién Soraya en su concepción original en la maqueta que muestra también uno poco puede cotejar entre lo que era el edificio original y el estado actual del mercado modelo vamos a tener después en el ejemplo 5 el monoblock que junto con el mercado modelo conforman un conjunto muy convincente de esta tendencia en la arquitectura después vamos a tener el instituto de previsión social ahí en Junín y Bolívar contiguo al edificio del Correo por ahí más popular conocido como hotel de turismo acá tenemos también tres maquetas muy interesantes una de conjunto aquí abajo una en corte y una con respecto al detalle de los dormitorios que justamente es la maqueta que hizo Soraya la ponente anterior a mí y que como ustedes pueden ver logran también un resultado muy convincente con respecto a lo que era la obra original después tenemos la usina dentro de estas obras la última cronológicamente hablando la usina acá tenemos dos registros originales una fotografía de un recorte de un diario de 1962 y una perspectiva de los autores originales que son los arquitectos de Giorgi y Mascarino y la maqueta realizada por los alumnos también en su concepción original de esta obra también tan importante todavía existente y esperemos que lo siga en lo que es hoy en día la costanera de Posadas y por último ya cerrando la ponencia una cuestión importante de aclarar es que una vez que se hace todo este proceso de teoría de vivencialidad y de puesta en práctica en los trabajos lo que se hace es tratar de transmitir o justamente extender todo este conocimiento a la sociedad una de las cosas que se pudo lograr es justamente publicar algunos de los resultados de estos trabajos en el suplemento de Clarín Arquitectura probablemente el suplemento de arquitectura más importante del país donde se pudo plasmar de una forma muy clara el aporte de los alumnos y en general de la cátedra y otra publicación también en un medio podríamos decir de llegada latinoamericana que es Plataforma Arquitectura donde también se pudieron mostrar los resultados de los trabajos y por último otra forma de extenderse hacia el público fueron una serie de muestras que se hicieron el año pasado una esta primera en el museo Juan Yapari donde se mostraron no solamente los edificios que corresponden a Posadas sino también los de la provincia y la última de las muestras que se hizo también el año pasado que tuvo que ver con un autor en particular Lorindo Testa que es el autor del edificio del CAPS de Villa Sarita que también se pudo mostrar esta obra y otras del maestro Testa en esta muestra en el centro del conocimiento bien para cerrar solamente la aclaración de que esta cátedra al ser una cátedra que permanentemente está se está dictando si esta información es una información que permanentemente se está produciendo y que bueno justamente lo que se intenta es a partir de esta extensión ¿no? de que se valore y se muestre el este patrimonio dentro de la ciudad de Posadas que muchas veces no es reconocido pero que bueno a partir de esta experiencia estamos tratando de cerrar esta brecha de desconocimiento ¿no? Bueno esto es todo Gracias Mario Bueno evidentemente la enseñanza tiene que salir a la calle y bueno esta es una de las maneras ¿no? de mostrar lo que en arquitectura pero también en la producción edilicia que quizás forma parte de la identidad nuestra hay que volver a recordarla a veces y bueno en esa misma línea pero trabajando cuestiones por ahí materiales el siguiente trabajo que apunta quizás al rescate de la memoria se llama Imágenes y Testimonios del primer obispo de Posadas y estaría a cargo de Luf Marcos ¿puede ser? Sí señor y Liliana Rojas Bien Bienvenido Voy a compartir pantalla y Liliana va a comenzar con la la ponencia A ver si ven bien Ahí está Liliana cuando quieras Buenas tardes a todos muchas gracias por la invitación para participar de este simposio el área de investigación del Instituto Montoya se ha sumado con varios trabajos en el día de ayer participaron Santa Cruz y Mateo y hoy somos varios Vamos a presentar con Marcos Luf un trabajo que ya ha pasado por todas las etapas de una investigación y hoy se ha convertido ya en una publicación en una comunicación que puede ser accedida por cualquier interesado Imágenes y Testimonios del primer obispo de Posadas o sea hacemos referencia a Monseñor Jorge Kemmerer Pasa la siguiente Marcos Como les decía es un trabajo que ya cumplió con todas las etapas de una investigación y hoy ustedes ya lo pueden encontrar en la página institucional del Montoya con todos los créditos como corresponde su ISBN ha sido inscripto en la Cámara Argentina del libro y por supuesto se ofrece ¿no es cierto? a todo aquel que quiera acceder a esta información e incluso utilizar esas imágenes que nosotros las estamos ofreciendo y para que no quedaran guardadas solamente en un archivo ¿cómo nació la idea? la siguiente Marcos Marcos la siguiente ahí en el año 2008 cuando se cumplían 100 años del nacimiento de Monseñor Jorge Kemmerer las instituciones educativas que habían sido fundadas por este obispo comienzan a hacer investigaciones a indagar sobre la vida de su fundador y buscaban información en el Instituto Montoya que es otra de las instituciones fundadas por él nos encontramos con que en realidad había mucha información suelta trabajos que más bien eran de publicaciones muy breves pero que faltaba reunir y publicar o comunicar el material que teníamos y que se encontraba en nuestros archivos ¿cuál era ese material? una gran cantidad de sus discursos como rector del Montoya o como obispo los mensajes de él como obispo estoy hablando de documentos originales ¿no es cierto? pero también contábamos con unos 40 álbumes de fotos de fotografías que el mismo obispo había recopilado a lo largo de su vida porque le habían obsequiado y que desde el Centro de Investigaciones Históricas los habíamos organizado por temas y toda esa cantidad de fotografía era prácticamente desconocida entonces se comenzó a redactar el proyecto que va a tener justamente como objetivo reseñar la vida de ese obispo con un relato con suficiente soporte documental pero también ilustrado o sea acompañado de imágenes fotográficas y el segundo objetivo que nos importaba mucho era el de poder compartir ese patrimonio gráfico esa fotografía con la que nosotros contábamos nuestra propuesta metodológica fue la siguiente en primer lugar toda la recopilación documental que teníamos que incluso fue comenzada a tipearse que forma parte de otro trabajo que va a estar próximo a terminarse en los próximos días que es el tipeado de toda la documentación emanada de este obispo ya sean mensajes o ya sean sus discursos con ese material pudimos elaborar una biografía utilizando sus propios mensajes sus propios discursos es decir construyendo un relato que le permita a quien consultara la obra escucharlo en cierta manera a Monseñor Kennedy una vez que la biografía estuviera elaborada se procedió a la selección de las fotografías para ilustrar cada parte de esa biografía con aquellas fotografías más representativas quiero aclarar que no utilizamos todas porque es imposible hicimos una selección muy meticulosa para que la biografía sea realmente fidedigna Marcos la siguiente en todo ese interior de la obra ustedes podrán recorrer la vida de Kemerer desde su nacimiento allá por el pueblo de San Rafael en la provincia de Entre Ríos sus estudios su formación en Roma su tarea como sacerdote pero por sobre todas las cosas su tarea como obispo ya que fue el primer obispo que se hizo cargo de la diócesis de Posadas al crearse en 1957 57 lo hicimos en un formato digital teniendo en cuenta justamente la situación que estamos viviendo que es la pandemia y creíamos que era la forma más efectiva y más rápida para llegar a los lectores la próxima Marcos como ustedes verán Marcos les va a hablar después de la parte técnica el índice contempla digamos todas estas etapas que yo les he señalado como la de sus primeros años su formación religiosa su tarea de sacerdote donde la desempeñó su tarea de obispo todo lo que ha hecho como obispo de la diócesis de Posadas seguimos Marcos la siguiente hacemos hincapié mucho en la en la pastoral social de Monseñor Kemmerer en su participación en concilio Vaticano II ya que a partir de ahí con todas las ideas que trajo de Vaticano II y con toda la ayuda que consiguió allá en Europa él puso en ejercicio digamos las reformas que va a tener la iglesia en misión le dedicamos también un capítulo a su compromiso político a sus denuncias contra la última dictadura militar incluso apoyándonos en en testimonio hemos logrado el testimonio de una de las madres de de los presos de la dictadura y la forma en como ese obispo trabajó con ellas durante el tiempo de la de la prisión y por supuesto hay mucho interés en uno de los capítulos que se le hemos denominado junto a los más pobres entre los pobres esa era su referencia cuando hablaba de las comunidades guaraníes a las cuales también dedicó gran parte de su vida justamente con el proyecto de Tracrán y de Perutí pero como instituto Montoya no podemos dejar de reconocer que a Kemmerer le debemos nuestra fundación y como nosotros muchas instituciones educativas más también el centro de rehabilitación del ciego la aldea de niños de Oberá etcétera y bueno el texto finaliza con los reconocimientos que se le otorgaron en vida siempre basados documentalmente su muerte y sus encuentros con los diferentes papas Montseñor Kemmerer tuvo ese privilegio de poder tener contacto con varios papas que se sucedieron mientras él permanecía como obispo de Posadas yo le voy a dejar a Marcos para que les explique cómo podemos cómo pudimos lograr la parte técnica bueno me queda poco tiempo así que voy a tratar de hacerlo lo más conciso posible una vez que Liliana había hecho la estructura del texto ¿no es cierto? pasamos a hacer la selección de las imágenes como ella comentó y comenzó ese trabajo importante de digitalizar las imágenes para eso nos valimos de un escáner y realmente tenemos que manipular esos álbumes que son muy grandes y en algunos casos podíamos sacar las imágenes o las fotos del álbum y en otras no porque estaban pegadas ahí se procedió a hacer un trabajo de retoque fotográfico utilizando software de edición fotográfica en nuestro caso Photoshop y la idea era mantener la fotografía lo más fiel posible al estado actual digamos no era volverla a su estado original sino manipularla de tal forma que el público la gente lo pueda ver como está actualmente en el álbum salvo algunos casos puntuales donde estaba muy deteriorada la fotografía casi no se hizo ni un retoque que cambie la la estructura de la fotografía como ser el encuadre por ejemplo se mantuvo el encuadre se mantuvo incluso el color como en este caso ven que le dio el paso del tiempo incluso las notas al margen las dejamos incluidas en estos casos también se ve como la fotografía original tenía un margen blanco alrededor todo eso lo conservamos y muchas de esas fotografías están expuestas a página completa aquí por ejemplo hay una fotografía como había varios criterios de selección una era el valor documental y otra el valor artístico que tenían por ejemplo en esta nos pareció muy interesante el trabajo que hizo el fotógrafo de esa época de edición de revelado digamos de la fotografía y decidimos incluirla también así que no solamente la parte documental era importante sino también muchas de esas fotografías antiguas tenían realmente mucho oficio por parte del fotógrafo también se incorporaron escaneos de notas que fueron publicadas en diarios y acá lo que nos comentaba hoy Iliana se incorporaron también testimonios y aquí bueno una de las fotos en el en el rectorado del Montoya y fíjense por ejemplo el detalle que hay un pedazo de cinta ahí que está pegado que decidimos dejarla así como estaba ya que no altera en sí la interpretación de la imagen como documento bien esta es la última foto que pusimos en el en el álbum y encontramos esta nota al dorso de la foto y la escaneamos y la pusimos porque es muy interesante por ahí develar no solamente la parte pública sino también la parte íntima del obispo así que hay muchas de esas pequeñas perlitas a lo largo del libro y en en su origen el libro la idea era publicarlo en formato impreso pero este proyecto lo iniciamos en el 2008 a lo largo de los años hubo muchas ides y vueltas y bueno este año decidimos publicarlo en formato digital en formato pdf para lo cual tuvimos que hacer algunos ajustes en cuanto a la resolución el color y la compresión para que el resultado sea un archivo pdf de 16 megas que es un formato que es fácil de compartir de socializar y está disponible en la página web del Montoya www.sparm.ado.ar en el menú principal institucional hacen clic y se despliega un menú pop up y ahí tienen acceso a la biografía de Monseñor Jorge Kemmerer que está bajo el área de nuestros orígenes y al final de la biografía está el botón de descarga para hacer la descarga directa del del libro en formato pdf ahora les voy a pasar por el chat el vínculo este para que lo puedan descargar para los que les interesen lo puedan compartir también sociabilizar así que con eso estaríamos terminando esta parte muchas gracias bien muchas gracias Liliana Marcos por la exposición y el rescate de la memoria de Kemmerer digamos fundador realmente de instituciones y figura utilante en nuestra nuestra ciudad y bueno siguiendo un poco con este tema del rescate vamos a pasar a un tema de protección del patrimonio de los bienes patrimoniales como es el caso del cementerio La Piedad el trabajo se llama Cementerio de los Bienes Patrimoniales del cementerio municipal La Piedad de la ciudad de Posadas y es un trabajo que están realizando un trabajo de extensión el arquitecto Celiga Ávila y Claudia que son docentes de la Universidad Católica de la Facultad de Arquitectura bienvenidos muchas gracias Pablo por la presentación buenas tardes a todas y a todos estamos muy contentos de con la oportunidad que nos brinda la organización de este evento para contar un poco el trabajo que estamos realizando que como bien decía Pablo en la presentación se trata de un trabajo de extensión el trabajo de extensión digamos universitaria que surge de una convocatoria que realiza la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Católica de Santa Fe sus convocatorias anuales este trabajo fue presentado en la convocatoria de 2018 y luego un proceso de evaluación fue aprobado para su implementación es un trabajo que está en su etapa inicial los primeros días digamos de su implementación pero de todas maneras no queríamos pasar la oportunidad de dar a conocer un poco el objetivo del trabajo y qué tareas vamos a hacer en los próximos meses este trabajo surge digamos de un equipo que está conformado por quien les habla el arquitecto Horacio Celiga el arquitecto Darío Ávila y la arquitecta Claudia de Mitrenco que me acompañan en este panel y además está prevista la conformación de un equipo de alumnos que van a trabajar junto con el equipo que mencionaba para las tareas de campo y de alguna manera el pasaje de la información que vamos a levantar en campo a un inventario precisamente ese es un poco el enfoque del trabajo estos trabajos de extensión siempre buscan de alguna manera establecer un vínculo entre la institución y el medio brindando algún tipo de servicio y en este caso el servicio se vincula un poco a los temas de este panel que son el patrimonio la historia y también por qué no el turismo yo voy a compartir brevemente bueno ahí está el panel gracias decía que se vincula un poco a los temas de este panel y también el turismo por qué no porque entendemos que el cementerio La Piedad también es un recurso turístico recurso que de alguna manera se ha puesto de manifiesto en los últimos años a partir de una serie de tareas de revalorización que ha tenido este equipamiento público tareas digamos que han incluido la identificación de una serie de postas que se han transformado en un recurrido turístico de interés y a la vez han incorporado tecnología de última generación para de alguna manera también complementar a los guías que que han se han digamos puesto a disposición desde el municipio entonces acompañando todo este proceso que lleva ya un par de años que también ha culminado el año pasado con este congreso de arquitectura de cementerios que se dio lugar en la ciudad de Posada y que ha tenido justamente como epicentro nuestro cementerio acompañando todo este proceso decía es que la intención del equipo ha sido contribuir de alguna manera a todo este proceso con algo que entendíamos hacía falta todavía que es un trabajo inventario de los bienes que se observan en el cementerio hay antecedentes muy interesantes digamos de trabajos anteriores como por ejemplo el trabajo de Rubén Bravo que ha abordado un poco también el tema de nuestro cementerio desde el punto de vista de los valores que se observan y ha de alguna manera abordado también lo edilicio o lo constructivo pero entendíamos que hacía falta profundizar esta línea de trabajo hacia un inventario que dé cuenta del rico patrimonio que tiene el cementerio o un cementerio que tiene o ha sobrepasado todos los 140 años de existencia y que de alguna manera es el reflejo también de la historia de la ciudad tanto por las personalidades o los vecinos que descansan en el predio como también por los diferentes ejemplos de arquitectura y arte religioso que se pueden observar muchos de estos ejemplos han sido valorizados desde el punto de vista patrimonial con distintas ordenanzas como por ejemplo el portal de ingreso que es de autoría del arquitecto Alejandro Bustillo un arquitecto de renombre nacional que tiene obras a lo largo de todo el país esto sería el objeto más reconocible digamos dentro del conjunto del cementerio también el panteón Barte que es otro de los patrimonios quizá más reconocibles pero además hay toda una serie de digamos elementos tanto de arquitectura como de arte religioso que son dignos de rescatar y que representan distintos estilos y distintas épocas del desarrollo histórico de la ciudad entonces es la intención de este trabajo por un lado contribuir a la valorización de este patrimonio digamos en primer lugar reconociendo el patrimonio contribuir también a partir de un relevamiento a este patrimonio que surgirá de una lista digamos de preliminar que está en elaboración que justamente va a determinar cuáles son los patrimonios que se van a relevar de todo el conjunto y por otro lado después pasar esta información a un formato de inventario que sistematice la información y la ponga a disposición del público entonces entendemos que también eso va a ser un aporte como trabajo de extensión en primer lugar a la institución municipal digamos que es la primera beneficiaria pero también a toda la comunidad que de alguna manera puede interesarse en primero el conocimiento del patrimonio local su valorización y también su protección han habido distintas experiencias en ese sentido en los últimos años y para ello también quería dar la palabra a mi compañero el arquitecto Darío Ávila que va a comentar algunos de estos temas hola buenas tardes ¿cómo están? bueno muchas gracias Horacio gracias a los organizadores por darnos esta oportunidad de mostrar este trabajo que está obviamente en sus inicios pero que aspira como bien se dijo recién a contribuir con esta serie de aspectos relacionados con el patrimonio y la identidad de nuestra ciudad personalmente como también desempeño funciones a nivel municipal en el área de patrimonio creo que esto se torna de vital importancia ya que un rendimiento de estas características permite ampliar la base de datos a nivel municipal para poder encarar después acciones concretas en el campo de la restauración el mantenimiento y la consolidación de algunos de estos monumentos que producto de las décadas de los distintos del paso del tiempo básicamente están empezando a acusar en algunos casos deterioros que también van a ser enumerados y relevados en este en este proyecto o sea partir no solamente de la de la identificación de estos de estas estructuras sino también de profundizar en su relevamiento métrico físico digamos y en su estado creo que eso va a consolidar una una base de datos importante que va a permitir posteriormente este generar acciones concretas de de puesta en valor integral de de todo el el ser emperio creo que este eso es un poco lo que este queríamos transmitir no sé Horacio si queda algo más no simplemente agradecer y también agregar un punto que nos parece relevante nosotros hemos tomado al cementerio como caso de estudio digamos pero también el el trabajo se propone de alguna manera eh algún objetivo un poco más ambicioso que es tratar de eh diseñar y desarrollar eh una metodología de trabajo que sirva también para aplicar a otros patrimonios locales la ciudad tiene una riqueza patrimonial muy interesante que muchas veces eh se desconoce digamos y bueno un primer paso es el conocimiento como para poder también reconocerse en ese patrimonio y eh avanzar hacia medidas como decía Darío de protección y de puesta en valor digamos que son muy necesarias para también cumplir estos objetivos que es fortalecer la identidad la cultura local y recursos que tienen un valor también turístico digamos para toda la ciudad así que muchas gracias a todos y a todas de parte del equipo eso es todo gracias 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 Horacio equipo Darío y Claudia bueno ahora vamos a a darle lugar al último trabajo eh cuyo referente nada más ni nada menos que el apóstol de los guaraníes de alguna manera ¿no? eh Antonio Ruiz de Montoya el trabajo se llama el problema del otro imagen y alteridad en el escrito conquista espiritual hola muy buenas tardes a todos eh bienvenidos a este y por haber aguantado sobre todo hasta el final de esta de esta presentación bueno el proyecto si este este título así tan grande se enmarca dentro de mi tesis doctoral en filosofía y también dentro de un proyecto de investigación que estoy realizándolo en eh la UCAMI junto con las licenciaturas en filosofía y en ciencia de la educación eh el problema del otro si para analizar un cachito del texto eh el título el otro comenzó a ser un problema cuando nosotros nos olvidamos la dimensión comunitaria del hombre cuando el nosotros dejó de ser representativo entonces el otro se convirtió en un problema ya lo vemos en la modernidad en la posmodernidad también y surge esta dinámica de la imagen y de la alteridad ¿sí? la imagen ¿por qué? porque al ser seres sensibles nosotros necesitamos nos comunicamos nos relacionamos nos vinculamos y somos a partir de las imágenes y las imágenes que se van dando en el contacto con eh los demás por eso la alteridad pero lo enmarcamos de manera especial en la conquista espiritual esta esta obra tan conocida por eh por todos nosotros y de eh Ruiz de Montoya bien esta eh este trabajo ¿sí? tiene un propósito ¿sí? que es proponer una mirada a las misiones jesuíticas en clave de la hermenéutica analógica te voy a explicar que es la hermenéutica analógica que va a ser el método a través del cual eh vamos a ir haciendo este acercamiento es como un propósito tiene también un horizonte que es aproximarnos lo más que podamos a lo que se denominaría como los resortes de la sensibilidad de esa cultura del bosque y de la selva eh sudamericano que Montoya sirvió defendió amó y protegió también tiene un camino el camino para llegar a nuestro a nuestros objetivos es el otro a partir de la alteridad la idea esta idea de eh iconicidad la lo que le decía en torno a la imagen si la importancia de la imagen para el hombre y eh también este es no no un concepto sino esta realidad de eh la alteridad la finalidad es Montoya y el otro o sea como Montoya si además está decir que Montoya no habla si del otro si en las categorías que podemos hablar nosotros desde Levinas Dussel si u otros sino que eh él se vincula directamente desde y eh desde lo que es y acepta al eh al otro tal cual es entonces ahora vamos a ir desglosando un poco eh este trabajo que enmarca como le decía dentro eh el doctorado en filosofía por eso las categorías si son eh tóficas el propósito es superar dos dicotomías que se van dando eh muy frecuentemente a la hora de eh presentar eh trabajos si o a la hora de eh exponer una cuestión por un lado es el univocismo si y por el otro el equivocismo si o sea los conceptos unívocos si nos acordamos y los conceptos equívocos o las categorías unívocas o equívocas si que hace el univocismo si para el univocismo todo tiene que ser claro y distinto dos más dos es cuatro y no hay opción de nada si entonces esto hace que cualquier diferencia cualquier opción u opinión diferente sea dejada de lado porque no entra en esta categoría podemos decir de de corte cartesiano si donde todo tiene que ser claro y distinto el equivocismo por su parte dos más dos no es cuatro puede ser más que tres y menos que cinco si se quiere donde todo es el reino de lo relativo y nos vamos al otro extremo y con el univocismo el propósito de esto es superar estas dos posturas unívocas y equívocas a partir o desde la el concepto de analogicidad o analogía si que la analogía es ese esfuerzo por no perder la capacidad de conmensurar de integrar si aquello que es diferente pero tampoco se deja diluir por o subsumir por lo equívoco el en torno al horizonte si que proponíamos es resaltar estos resortes de la sensibilidad si como una apertura al mundo de significación del otro cuando nosotros nos acercamos al otro esta vinculación que se da o sea ya nada es igual en el momento en que nos vamos acercando al otro o cuando el otro se acerca a mi necesito abrirme al mundo del otro habitualmente lo decimos en el diálogo en la amistad se da esto pero como penetro por decirlo así en el mundo del otro y dejo que el mundo del otro también penetre en el mío y es importante también tener en cuenta acá la relación que la relación con el otro es una relación con un misterio si al otro no lo puedo objetivar el otro no es objeto de mi conocimiento objeto de mi concepto porque a veces lo que hacemos con el otro es lo etiquetamos decimos el otro es así él es así solemos decir o yo soy así inclusive nos autoetiquetamos entonces dejar las etiquetas y saber que cuando me abro a la apertura de significación del mundo del otro cuando llego a los resortes de la sensibilidad del otro estoy acercándome al misterio de que algo se me revela y algo se me oculta el otro es un misterio para mí y yo también soy un misterio para el otro decía que el camino que estamos recorriendo es otro otredad y alteridad estos tres conceptos casi equiparables si se quiere van marcando transversalmente el diálogo interpersonal por un lado sí que el diálogo es el medio digamos o es aquello que nos hace humanos también sí la palabra sí pero que no que representa de una manera muy especial el yo personal y un tú otro también personal o sea cuando yo hablo yo no hablo con el perro sí yo hablo con una persona con un otro personal puedo hablar con el perro sí le hablo sí es más tenemos una voz para hablar con el perro sí o con el gato o con el animal que tengan de mascota tienen una voz tienen una voz especial como cuando hablamos con los niños sí ahora cuando yo hablo con un otro personal tan personal como yo sí esto no puede quedar de lado sé que me relaciono que me vinculo de que me abro al mundo de un otro tan personal como yo y esto se va llevando a una fusión como diría Gadamer una fusión de horizontes y o sea ya no miro solo hacia adelante sino que ya miramos juntos esto se da sobre todas las cosas por esta apertura al mundo del otro o sea los horizontes ya se van no mezclando sino que se van fusionando ¿por qué? porque se da un encuentro vital así que no es cualquier encuentro es un encuentro de una vida con otra que es lo que hizo Montoya cuando se encontró en el monte con las comunidades guaraníes y captó también que la persona es lenguaje lo que hoy lo damos casi por supuesto bueno él lo tuvo que vivir tanto es así que aprendió el idioma y no solo aprendió sino que escribió sobre el idioma y gran cosa casi todo lo del idioma guaraní se lo debemos a él la idea la idea de este trabajo de investigación es la cuestión icónica que implicó esta apertura nunca antes vista al mundo del otro y a su contexto ¿por qué? porque lo que se dio en las misiones jesuíticas no se dio en otras partes del mundo que también también había misiones también había expansión cristiana podemos decir o expansión de las potencias ¿sí? en otros lados hubo aniquilación de las culturas originarias por ejemplo si vemos Europa Norteamérica además ¿sí? África inclusive ¿sí? Asia hubo aniquilación y acá no acá hubo una apertura hubo lo que se denominó y lo conocemos como un mestizaje cultural dando origen especialmente a una nueva matriz cultural ¿sí? o sea somos un pueblo nuevo fruto ¿sí? de este pueblo originario y de la mezcla que se fue dando con aquellos que venían de Europa entonces el discurso icónico tiene una significación muy completa y compleja a la vez para nosotros por ejemplo acá en todo lo que sea lo que se denomina la tierra de las el pueblo de los pueblos de las misiones o la tierra de las misiones y que no abarca solo misiones sino parte de Brasil y de Paraguay nos identificamos todos con el mundo guaranítico con el mundo jesuítico y también y también somos herederos de una tradición y de una cultura que vino de otro lado o sea como que se dio ese mestizaje y se ven los íconos en el ícono principal nuestros rostros nuestra fisonomía lo que somos nuestra todo lo que tenga que ver también con las construcciones por ejemplo ¿sí? y la finalidad de este trabajo es hacer ostensible mostrar como les decía el recorrido que hizo Montoya en esta marginalidad del mundo imagínense en el 1600 ¿sí? todo lo que recorrió todo lo que caminó todo lo que hizo nosotros si hoy queremos levantar una pared no sabemos cómo hacerlo él construyó edificaciones inmensas ¿sí? y poner esto de relieve ¿sí? pero no solo la obra material sino como en torno a este encuentro que se dio entre un yo personal y un tú personal él logró ¿sí? la comprensión del indio como un otro no como alguien inferior ¿sí? no como alguien inferior a él en dignidad o en o en capacidades humanas ¿sí? sino poseedor de identidad propia y de dignidad por eso él hablaba también en guaraní las prédicas eran en guaraní el catecismo estaba en guaraní por eso también le llamaban Mitre si no me equivoco le llamaba el pequeño de las casas ¿sí? a Montoya ¿por qué? porque era aquel que lo defendía defendía a los guaraníes con capa y espada entonces este trabajo es o intenta hacer desde la filosofía esta búsqueda a partir de la hermenéutica analógica los rasgos de la otredad ¿sí? o el concepto del otro en el escrito de Montoya y desde el proyecto de investigación con ciencia de la educación y la licenciatura en filosofía de la Ocami intenta hacer esta apuesta digamos sobre el tapete de estas realidades que hoy inclusive nos pueden ayudar para plantear no una un concepto social sino una manera de ser diferente nuestra propia de la tierra de las misiones este es el proyecto en el que estoy trabajando junto a un grupo también numeroso de personas y bueno es lo que quería compartir con ustedes en esta tarde excelente Marcos muy actual lo que lo que nos contás hasta hoy nos nos corre o nos nos genera cierta responsabilidad esto de cómo miramos al otro ¿no? cuando hablamos cuando construimos nuestra cultura también por lo tanto eso de que comentaste recién de materializar la cultura conociendo quiénes fuimos y quiénes somos ¿no? un poquito el tema que recorre cada uno de los trabajos que se presentaron hoy de cara al futuro ¿no? que es lo que nos importa así que bueno lamentablemente nos quedamos cortos de tiempo en cinco minutos comienza el panel siguiente que es el de territorialidad desarrollo local y fronteras así que bueno les agradezco en nombre de Carlos y la agencia que ya tuvo que salir a preparar el siguiente encuentro a todos y espero que bueno esto sea simplemente un puntapié inicial para que se generen otras actividades del tipo de amor así que bueno gracias a todos ¿puedo puedo hacerle un comentario soraya sí claro vale soraya me escuchas sí me pareció excelente tu proyecto y por eso solamente te quiero contar que cuando se hacían las jornadas fluviales organizadas por el liceo naval almirante torni estoy hablando de la década de los 80 no existía el puente San Roque González allí se presentó un trabajo que era un audiovisual que se llamó sitios ribereños historias que trae el río y en ese video se se pudo lograr rescatar las imágenes de los barrios que iban a quedar debajo del agua e incluso qué sé yo estoy hablando de Villas Gélez el Chaquito etcétera etcétera ¿no? ese trabajo está guardado solo que en un formato VHS pero todavía se lo puede pasar a un DVD no sé si se logró hacer después porque se lo habíamos pedido pero ya no recuerdo más pero sí sé que contamos con ese trabajo si por ahí a vos te interesa para tu proyecto gentilmente te lo estamos ofreciendo por supuesto que sí muchas gracias una cosita más que no me quiero olvidar de agradecer no solamente a mis profesores sino también a toda la gente que me ayudó con la investigación pero especialmente a la arquitecta Mari González que realmente fue fundamental y generosamente me brindó muchísima información no más eso y nada muchas gracias gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video. 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 Gracias.